como va gente de futa colección te habla te presento este diorama japonés para vehículos 132 164 tiene logos le he puesto logos and stickers siempre levantando de 10 veces la calidad en este caso para 164 hot wheels le he puesto varios hot wheels obviamente vehículos japoneses este drama tiene una parte de nissan ahí tiene acá tiene vemos acetato que simula vidrio etcétera y bueno tiene la parte de nissan ahí tiene el logo de nissan si se ve tokyo nissan hater y bueno acá he puesto unos hot wheels nissan al fondo según rueda de goma custom con logos etcétera de nissan un techito en estilo japonés y bueno la otra parte ya es como como un taller mecánico mucho más grande como una tipo pista mecánica en el sentido de que es grande bueno 164 vehículos japoneses bien llevado bastante bien llevado con logos al estilo japonés y todos bueno haciendo juegos los vehículos japoneses bueno esto es uno de mis dioramas en 164 y como les digo también sirve para 132 luego capa en otro videito gente se los muestro con vehículos 132 y van a ver cómo quedan cómo queda este drama muy lindo sinceramente me encanta mucho así que arriba gente les mando un abrazo fútbol colección les habla y bueno si quieren suscribirse dar like al canal y estarán apoyando arriba gente abrazo sonidos